En la calle Valparaíso, este señor acaba de llamar diciendo que este señor que nos ha mandado esta carta, que la calle Valparaíso está en el proveniente, ¿usted lo sabía? Yo he dicho que en Triana seguro que no, míralo, no me he equivocado. Bueno, pues para saber algo de este cantador caladeño, diremos que yo un día con mi equipo móvil, mi grabadora, para 7.500 pesetitas, me voy a Alcalá de los Panaderos. ¿Y a quién busco? Fíjense, Pepe Castejón, 87 años, Antonio Escobar, Argarín, mi amigo también Juan de Coripe, Javier Sánchez, Mario García y Antonio Morales. Nos sentamos en un bar muy bonito, yo con mi grabadora encima de la mesa, tomando unos aperitivos, los dos aperitivos para mí estaban de más, comí y bebí, que todo hay que decirlo, pero a mí me interesaba que un señor con 87 años, Pepe Castejón, me hablara de Joaquín del de la Paula, y eso está grabado, no lo dice Cerrejón, lo dice un señor que dice, que cogió muchos piojos en la cueva con Joaquín del de la Paula. Cuando usted quiera, don José Antonio. Señor, ¿y Joaquín del de la Paula cómo cantaba? Joaquín del de la Paula cantaba una cosa que era de Alcalá siempre, él la modificó un poquito porque era gangoso, pero que cantaba las solares, pero las solares siempre han sido de Alcalá, ¿estamos? Las solares siempre han sido de Alcalá, claro, él la modificó un poquito porque... Y cuando usted dice que siempre la solares es de Alcalá, bueno, ¿y Triana qué tiene que ver con eso? Hombre, las solares de Triana son otra clase de solares que no de Alcalá. Ya, ya, ya. Son otra clase de solares. Bueno, ¿y Joaquín del de la Paula cuántos estilos de solares tenía? Joaquín no tenía nada más que ese. ¿Un estilo? Nada más. Joaquín no tenía nada más que ese nada más, nada más. Yo conocí a Joaquín de toda la vida, de toda la vida, de toda la vida. Ya me decís que yo, Joaquín de toda la vida, que íbamos 14, allí porque sacaba muchas letras, aunque no sabía hacer la O con un ganuto, pero sacaba muchas letras, ¿sabes? Nosotros íbamos allí, que por cierto me acuerdo una vez que cogimos más de 14 toneladas de pie, allí en la cueva, de Joaquín. Y íbamos allí poco, íbamos mucho, Joaquín no sabía hacer la O con un ganuto, pero sacaba muchas letras. Pero él tenía un cuñado que le escribía las letras, porque él no sabía hacer algo con un ganuto. Sí, y ya vemos. Pero que antes de Joaquín nada más que... Joaquín no tenía nada más que esa cara de solares. ¿Y qué solares era de Joaquín? ¿Qué solares? La solares de Alcabaca, él siempre ha sido de Alcabaca, el grande es Joaquín. Hagamos una salida de Joaquín, si usted quiere hacer una salida. La solares de Alcabaca, él siempre ha sido de Alcabaca, él siempre ha sido de Alcabaca, él siempre ha sido de Alcabaca. La solares de Alcabaca, él siempre ha sido de Alcabaca, él siempre ha sido de Alcabaca. La solares de Alcabaca, él siempre ha sido de Alcabaca, él siempre ha sido de Alcabaca. Bueno, ¿y Joaquín? ¿Usted sabe por qué Joaquín no ha llegado a grabar? Porque no tenía cante. Para grabar hay que tener más cante. Bueno, pero un momento, un momento. En aquella época se grababan en placa que duraba tres minutos y podía haber grabado por lo menos una placa con dos oleares y hubieran quedado ahí para la historia, ¿no? Joaquín no pudo grabar. El único, el que ha grabado siempre ha sido Manuel Torres. Pero Joaquín como gitano y el otro como gitano, Joaquín no podía grabar porque las casas discográficas lo que quieren es cante. No una sola cosa. Para que valga dinero el disco. ¿Vamos? ¿Vamos a ver dónde voy? Sí, yo sé por dónde va usted, pero vamos, yo le voy a hacer una matización sobre lo que usted está hablando. Vamos a ver. Lo que sí es cierto es que en aquella época, en la época de la que usted está hablando, las casas grabadoras lo que pedían eran cosas comerciales, porque en aquella época se llevaba mucho el fandanguillo, la milonga, la vidalita, la guajira. Y el cante que usted está diciendo, las casas grabadoras, como no eran comerciales, no querían que se grabaran. Excepto las grandes figuras, como grabó, por ejemplo, Escasena, como grabó Bernardo Los Lobitos, como grabó Vallejo, cantó por Sigridilla, por Soleá, porque eran figuras. Pero un cantador semidesconocido, como Joaquín el de la Paula, a lo mejor la casa grabadora, decía, no, tú me vas a cantar una Soleá y a ti no te va a conocer ni un primo hermano tuyo que vive en frente tuya. Ese era el motivo. Pero bueno, que podía haber grabado una placa, por lo menos para saber el timbre de voz que tenía, ¿no? Sí, por lo menos grabó, no quiero un cubo grabar nunca. ¿Y usted tuvo muchas reuniones con Joaquín el de la Paula? Coño, nosotros nos dijo anteriormente que nosotros fuimos allá a... íbamos muy solos porque él sacaba muchas letras de Murda. Joaquín sacaba muchas letras de Murda, aunque no sabía haber hablado con un canuto, pero sacaba muchas letras de Murda. Y claro, pues íbamos allí nosotros unos pocos. Y... Tengo aquí nada. Siempre lo vio. Si no grabó por eso, porque las casas de discográficas lo que quieren es cante. Para que el disco valga dinero. Y la con un cante solo, el disco no puede darle dinero. ¿Estamos? No puede darle dinero. ¿Y nada más que hacía esa Soleá? ¿Otra no hacía? No, ninguna nada más que esa. Y no sabía eso nomás. Además que los solearenos eran D. Que los solearenos han sido siempre de Alcalá. Siempre de Alcalá. Pero claro, es la modificación. Bueno, pues ahí en esa grabación también escucharon ustedes que pasan los coches, los camiones. Estábamos en una venta en la carretera. Bueno, pues a este señor cabal que me ha mandado la carta de la calle Bar Paraíso, me dice que, naturalmente, yo no conocía a Joaquín el de la Paula. Pero sí me he interesado para que me hable en persona de Joaquín el de la Paula. Y yo ahora pregunto. Pero pregunto a ustedes que están sintonizando y que se queden bien con la copla. Este señor dice, que bueno, lo dice así en un plan, desgraciadamente a lo mejor vivía en una cueva y nadie a la higiene de hoy. Pero bueno, este señor dice, yo he cogido muchos piojos con Joaquín el de la Paula. Quiero decir que vivió, convivió, respiró, cantó, escuchó e hizo todo con Joaquín el de la Paula, porque tiene 87 años. Hoy tiene más de 90, lógicamente. Yo pregunto. Y yo cuando este señor lo entrevisté, posteriormente me siguió hablando de Joaquín el de la Paula. Este hombre siguió cantando. Y yo, cuando yo me vine para mi triana, preguntaba. Bueno, este señor, puede ser que tendría algo con Joaquín el de la Paula, o sus padres, y a lo mejor por cualquier causa, o no le gustaba, o no le agradaba por cualquier circunstancia, o bien por su cante, o porque sus familias no se llevaban bien. Yo era lo que me preguntaba. Bueno, pero yo no me quedo tan tranquilo. ¿Qué hago? Yo, Manolo Árvarez, de Alcalá de los Panaderos, en otra tribuna que yo estaba también divulgando en el flamenco, escuché a un señor que también conoció a Joaquín el de la Paula, y ya no es Pepe Castejón. Ya es otro señor que era mi amigo, sus padres de Joaquín el de la Paula, y que él vivió y conoció a este señor. Luego ya no es Pepe Castejón, ya es Manolo Árvarez. Son dos señores nacidos en Alcalá. Fíjense lo que dice este hombre en una entrevista que estuvo allí, en la tribuna de otra emisora que yo estaba haciendo en flamenco. Pues sí, los invitados que habíamos anunciado al principio están aquí. Y es Manolo Árvarez, el poeta de Alcalá. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te pasa? Que es que en Alcalá yo nunca le llaman el poeta de Alcalá. Pero nunca mires poeta. Bueno, porque sea poeta, pero que no me dicen nunca, pero yo soy Manolo Árvarez, lo que entramos. El poeta de Alcalá es un gitarito que hay allí que dice... Ya, ya, ya lo conozco. Lo conozco, pero vamos, que a ti también te considero yo un gran poeta. Ah, bueno, que me consideres un poeta o no, eso ya es cosa de... Y a mi izquierda un compañero que también hace flamenco, en Alcalá de los Panaderos, el amigo Samudía. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Bueno, pues yo estoy encantado de que ustedes estén aquí, y precisamente con dos personas que están muy vinculadas al mundo del flamenco. Y hoy se los vamos a dedicar, como ustedes son de Alcalá, pues de los cantes de Alcalá. ¿Qué te parece, Manolo? Hombre, a mí los cantes de Alcalá me parecen los más bonitos del mundo, me van a parecer los cantes de Alcalá. Además que tienen una solera y una antigüedad enorme. Porque Alcalá es uno de los puntos, más de los puntales básicos del cante flamenco. El cante es hondo, el cante grande es como lo interprete cada cual. Es uno de los puntales básicos de Alcalá, Triana y Jerez. Ahí está todo. Ahí está todo, todo. En un diámetro de unos 100 kilómetros. Ahí está la cuna del cante. Toda la grandeza del cante. Y se vuelve para acá y hasta Cádiz. Ya hacia la parte más oriental, el cante va perdiendo Honduras. La gran gana quizá en lirismo, porque los cantes de Málaga son muy bonitos, y los de Granada, líricamente hablando. Son otros cantes. Pero son otros tipos de cantes. La grandeza del cante está en esos 100 kilómetros a la redonda. Como decía el buen conocedor de la aceituna sevillana. La aceituna sevillana se produce la mejor en los límites que se divisan desde la giralda. Esto pasa con el cante grande también, exactamente igual. De todo lo que se divisa de la giralda, hay un poco más, unos 100 kilómetros, es donde está la grandeza, la pureza y el sabor verdadero del cante, del cante. Bueno, amigo Zamudio, como tú conoces a Manolo muy bien, tú te haces cuenta que estás tú delante de tus micrófonos en tus emisoras, y tú le haces a Manolo preguntas que deben de escuchar a las personas, ¿verdad? Y saber el conocimiento que tiene el amigo Manolo de los cantes de Alcalá, de Joaquín el de la Paula, porque es un gran... Bueno, yo me parece que es la persona más capacitada para hablar de Joaquín el de la Paula ahí en el mundo del flamenco, ¿no, Manolo? Mira, yo precisamente venía hablando con Zamudio, que ahora creo que ha publicado la Junta de Andalucía, ¿no es? La Junta de Andalucía, ¿no? La Fundación Andalucía. Ah, la Fundación, bueno, lo que sea. La que dirige este señor, o es uno de los farinfaltes de allí, Fernando Bañuel, ¿no? Fernando Fernando Bañuel. Sí, yo lo conozco muy bien. Bueno, ¿ha publicado un... ¿qué, un libreto? No, ha hecho unas memorias sobre la vida y formas de Joaquín el de la Paula, ¿no? Entonces, de hecho, como hay en este aquí en mi hotel, de Manuel Álvarez, que ha dicho todas las mentiras piadosas sobre Joaquín y todas las verdades sobre Joaquín. Entonces, amparado en este historial mitológico, podemos llamarlo así casi, de Joaquín el de la Paula, se han amparado mucho, y ya cada uno escribe la vida y la forma de Joaquín el de la Paula a su manera. Sin conocimiento. Bueno, sin haber conocido nada de Joaquín. Bueno, sin conocimiento. ¿Tú conociste a Joaquín el de la Paula, no? Claro, me lo conocí estupendamente. Bueno, aparte de eso... Acércate un poquito, Manuel. Yo estoy escribiendo. Voy a escribir ahora, ya me he decidido a hacerlo, ¿eh? Voy a escribir un libro que lo voy a titular, Verdad y Micto de Joaquín el de la Paula, en que voy a analizar la realidad de la vida de Joaquín y la parte mítica que la he creado yo, porque yo fui quien mitificó a Joaquín. ¿Qué edad tenía tu mamá cuando conociste a Joaquín? Yo tenía 13 años. ¿Y te acuerdas perfectamente? Perfectamente. De su cante, de su persona. De su cante, de su persona. De haberlo visto ya que iba todas las tardes, pasaba por mi puerta, y si veía a mi padre, Antoñito, hijo, le pedía poquito de dinero. Real, que en aquellos tiempos... ¿Para comer? Para comer. Porque uno de los de las cosas que vivió Joaquín y pasó fue muchísima anda. ¿Estamos? Y además, como era esquilado, que era lo que se dedicaba a él, cuando llegaba la hora de esquilado, nosotros teníamos campos y demás, teníamos caballería, en fin, él iba allí a casa, teníamos a esquilar a la bestia, ese día le preparaba a mi padre su botella de vino y sus cositas de comer, porque mi padre fue el mejor aficionado al cante que había aquí, en Andalucía, pero no porque fue mi padre, porque fue mi abuelo. Yo tengo el cante por trascendencia. Desde 1860, conozco yo toda la historia del cante a través de mi abuelo, mi padre fue el que organizó el concurso en Alcalá, el año 24, en el que se le concedió el primer premio que ha pedido a Antonio Meirena, con 14 años, en el que fue jurado también, parte de jurado Joaquín de la Paula. Bueno, mi padre era un gran aficionado y se cambieaba, pues protegía siempre a Joaquín, a veces llegaba y le pedía, y cuando se encartaba y mi padre organizaba un pinglador suyo, que cambió a organizarse muy bien de su juerguecita, siempre lo llamaba para que cantara, pues no menos para que se llevara las dos o las cinco pesetas, que era lo máximo que se le daba entonces a un cantado, no se le daba como a las tres millones de pesetas. Pero vamos, que con aquel río también se comía, ¿no? Claro que se comía. Joaquín, yo recuerdo una fiesta que dio mi padre, que fue primer alcalde de la República de Madrid, don Pedro Rico, una bellísima persona, que era íntimo amigo de mi padre. Y vino a Alcalá, invitado a mi padre, mi padre organizó una fiesta en la famosa venta platilla, de la que yo he escrito también y le ha puesto un candelero a la venta platilla, y allí estuvo Joaquín de la Paula. Eso que lo ha puesto un candelero, Manuel, quiere decir mucho. Que han de que son muchos entuertos, ¿no? Sí. Aquella noche después, el cantó muy poco, porque Joaquín ya estaba muy poco, ¿eh? Porque eso es todo de las cosas, de las realidades de Bojín. Joaquín se llevaba a lo mejor una noche, echándolo el cupido, o sea, babeaba, porque babeaba más que un chivo. Y cantaba, cantaba poco. Y cantaba, cantaba poco. Se arrancaba, y la noche que le cogía una soledad buena, pues era para escucharla. Ahí estaba Joaquín. Ahí estaba Joaquín. Pero había noches que ya se llevaba hasta la noche. Sí, hija, y Joaquín no, que era lo que cantaba. Ese es otro de los mitos de la verdad de Bojín. Joaquín no cantaba más que por Soleares, ¿eh? ¿Y cuántas soledad tenía Joaquín, Manuel? Pues, mirá, Joaquín cantaba tres o cuatro tipos de Soleares. De Soleares. Tú desconoces los tres o cuatro tipos, ¿no? No sé decirlas, porque yo sé... No, pero, ¿y se han divulgado, ¿se han divulgado posteriormente por cantadores después? Sí, los estilos que hacían Joaquín... Los estilos que hacían... Se han divulgado, pero ninguno lo dice como decía él, por supuesto. Antonio Mairena lo estudió bien. No, pero no lo hizo nunca como él. Antonio Mairena, que es el que yo... con el que vivió una intimidad estresísima, tanto, que fue padrino de mi hija, María Nieves, en una estresísima intimidad. No nos llevábamos muy bien, porque diferíamos la forma de ver el cante, ¿no? Cuando un día me he llamado y dije, mira, el cante gitano... He creado este tipo de... Tipo el cante gitano andaluz. Le dije yo, no, de gitano andaluz no a la cante... O sea, que eso no fue cosa de Antonio Mairena, ya lo decía Joaquín Herrera Paula, ¿no? No, ¿el qué? ¿El cante gitano andaluz? No, no, Joaquín no decía nada de eso. Eso lo ha creado Antonio Mairena. Meirena, sí. Antes nadie dijo cante gitano andaluz. Esto fue una serie que era por Antonio Mairena. Sí. Y Ricardo Mairena. Bueno, lo escribieron ya en el libro de ese... Podía ser también de Ricardo Mairena y después... No, Ricardo Mairena no. Si Ricardo Mairena se de... Antonio tenía una particularidad, que era inteligentísimo con todo lo que se diga. Y además, conocía a los cantes maravillosamente. Y a su hora, todos estos señores que de reunión con él no tenían ni idea de lo que era el cante. Y Antonio... Antonio hablaba en escate de la caballera cada vez que hablaba, ¿eh? Lo que decía Antonio, eso se hacía. Él no permitía, eso sí, no permitía que nadie le contradijera. En cuestión del cante, se consideraba el máximo pontificio de eso y no se le podía contradicir. Yo le contradije muchas veces. No ha de hecho fue en eso del cante... Que yo le dije, no, cante andaluz interpretado por artistas italianos, eso sí te lo admito, pero cante gitano andaluz y habla. El don José Antonio, usted me ha cortado ahí porque yo le he dicho que, lógicamente, ahí hay muchas cosas que hablar. Y no lo digo yo, lo dice el amigo Manolo Árvarez. También vivió, respiró, cantó, conoció, escuchó y todo lo que queramos a Joaquín el de la Paula. Menos libros, menos cuentos. Hay muchos señores que están escribiendo, pero, iba a decir una palabra, me voy a callar, verdaderas aberraciones, partidismo, ciego, fanatismo, más todavía, gitanófilo, más todavía. Y están escribiendo y diciendo verdaderas mentiras. Fíjense, Manolo Árvarez, no es Pepe Castejón, es otro señor, nacido en Alcalá de los Panaderos. Dice ahí, Antonio Mairena era un hombre que no quería que nadie contradecirle a Antonio Mairena, era un pecado. Todo el mundo, lo que yo he dicho aquí durante mucho tiempo, ciguana, ciguana, ciguana. y Antonio Mairena era un super dios. Antonio Mairena decía, esto es así y todo el mundo decía, lo que usted diga, don Antonio, lo que usted diga, don Antonio, cuando había personas capacitadas para decirle a don Antonio Cruz García, me parece que no, pero se callaban. No se lo decían. ¿Y qué fue Antonio Mairena? Que todo lo que decía se escribió. Todo lo que decía se dijo en un micrófono en Tertulia y en muchísimos sitios. Quiero decir que Antonio Cruz García, Antonio Mairena, fue un cantador como la copa de un pino. Eso hay que decirlo muy claro. Pero usted, Antonio Mairena, como dice aquí Manolo Árvarez, que eso lo hemos conocido todos, decía, esto es así porque lo digo yo. Y hay que preguntarse, ¿usted lo sabía todo? No. Usted ignoraba muchísimas cosas. Y ahí tenemos el ejemplo. Ustedes cojan libros del flamenco, revista especializada del flamenco, cualquier libro. Ustedes tiran de una hoja y verán ustedes el nombre de Joaquín el de la Paula bueno, más veces repetido y en letras muy grandes más que el de don Antonio Chacón, por poner un ejemplo. Y no comparemos ahora Joaquín el de la Paula con el Papa del Cante. ¿Por qué Joaquín el de la Paula reza en casi todos los libros, revistas y han dado mucha caña con Joaquín el de la Paula? Razón, muy sencilla. Porque Antonio Cruz García, Antonio Mairena era un señor que se empeñó en decir que Joaquín el de la Paula era un cantador como la Copa de un Pino y que todo era de Joaquín el de la Paula y que Joaquín el de la Paula era un cantador para estudiar para escucharlo y que fue un grandísimo cantador. Lo decía Antonio Mairena y todo el mundo que se rodeaba pues iguana, iguana y iguana. Pues fíjense, Pepe Castejón, 87 años, hoy tiene 91, Manolo Árvarez, Arcalareño, han conocido a Joaquín el de la Paula y dicen que una soleá y para usted de contar. ¿Y cómo se explica que Joaquín el de la Paula esté en todas las enciclopedias y libros del flamenco influenciado por Antonio Mairena? ¿Y por qué eso no se ha denunciado en las radios sevillanas cuando sabíamos más de uno o sabían que eso no era así? Por eso este señor me dice en la carta usted es la única persona y llevo muchos años sintonizando el flamenco en Sevilla capital que está diciendo cosas que nadie lo ha dicho pero había personas que conocían esto lo que yo estoy diciendo poquita pero la había porque también hay que decir que hay personas que se han puesto ante un micrófono y han dicho verdaderas barbaridades todo hay que decirlo pero también había personas capacitadas que sabían sabían más de la cuenta pero estaban haciendo un flamenco totalmente partidista y racista y yo lo digo así de claro cito en esta tribuna después de este comentario a la persona que quiera para que me demuestre si lo que estoy hablando no es verdad porque yo no estoy diciendo nada estoy diciendo lo que dicen otros señores que pueden ser mi abuelo y yo ya he cumplido 50 años luego ¿qué es lo que pasa aquí? ¿cómo se habla tanto de Joaquín el de la Paula y no se hable de Bernardo de los Lobitos un señor nacido en Alcalá de los Panaderos esto ¿cómo se come? y esto me lo he preguntado yo hace muchísimos años pero ¿esto cómo es? y yo lo sabía pero ¿esto cómo es? y aquí nadie dice nada porque las personas que estaban ante una tribuna también decía Antonio Mairena ciguana 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 señores yo sé que este comentario hay personas que algunos se están acordando de mis padres lo sé y hay algunos algunos señores que están diciendo porque yo lo sé chapó chapó pero no chapó porque yo estoy dando aquí una conferencia y sepa más que nadie sino porque las cosas hay que poner en su sitio dos y dos son cuatro Joaquín el de la Paula el mito el genio todo lo que quieran pero ¿quién lo decía? Juan Talega Antonio Mairena ¿y quién fue Juan Talega? un señor que hacía dos cantes y nada más está ahí sin embargo Juan Talega pasa la historia del flamenco bueno lo conocen más que incluso Tomás Padón curioso ¿por qué? porque a Juan Talega iba junto a Antonio Mairena el comentario que estoy haciendo no estoy hiriendo la sensibilidad de nadie si hay personas que son fanáticos a un cantador eso lo tienen ellos como que no son buenos cabales las cosas hay que reconocerlas las cosas hay que decir así son y hay que decir que estábamos equivocados en algunas cosas y aquí lo tienen ustedes y esto viene a cuento porque este señor de la calle Valparaíso me dice en la carta ustedes de los pocos que están diciendo cosas que nunca se han dicho aquí y también este señor en la carta me dice que si yo tenía que si yo tenía algo que aportar yo le digo a este señor que yo no yo nací después que muriera Joaquín el de la Paula pero para eso estamos los que vivimos en este mundillo para buscar y conocer a personas que vivieron con Joaquín el de la Paula como con Joaquín el de la Paula tenemos una llamada José Antonio si buenas noches buenas noches si soy super sana que pasa mujer gracias por preguntar por mi si hablando hablando del pueblo estoy claro claro ahora te pongo con José vale hola que pasa hombre ya lo ves buenas noches hablando de tu pueblo estoy que lleva mucha razón lo que dice toda entera yo no llevo razón yo lo que pasa que lo dicen otras personas lo digo yo hola que yo estoy de testigo de eso que le vamos a hacer pero yo sé que hay personas que se están acordando de mis papás no lo creo hombre si si hay verdaderos fanáticos lo mismo que hay fanáticos de Antonio Mayrena hay fanáticos del niño de Marciana que todo hay que decirlo pero vamos pero que eso está ahí pero el camino no me da ninguna razón ¿no? sí pero todavía todavía observa vos compras una revista especial de flamenco y te hablan de Joaquín de la Paula en cuatro páginas y sin embargo no te hablan de cantaores que fueron figuras que cantaron Joaquín de la Paula no fue nadie hombre no yo no digo tanto yo no digo tanto pero lo digo yo yo lo único que digo es eso que lo dicen sus propios paisanos que convivieron respiraron cantaron y lo oyeron cantar está ahí de claro y al que le duela pues eso pero las cosas hay que decirles como son que no se le dicen las cosas claras porque algunos por su partidismo por su racismo por lo que sea han estado bebiendo de la cántara a mí eso me trae como decimos sin cuidado yo me siento en esta tribuna y no tengo nada que ver con nadie yo hablo a mi manera hago mi comentario y respeto a todo el mundo y todo el mundo que me respete a mí pero que yo digo mi verdad y si hay alguna persona que no está de acuerdo con mis comentarios aquí en Tomás y Barra número 2 osito pero me tenéis que demostrar las cosas que estoy diciendo si no es verdad si usted me trae a mí una grabación de Joaquín el de la Paula cantando por por Malagueñas del Mellizo de don Antonio Sacón o por Cartagenera o por Soleares de otro estilo o por Sigrilla o por Saeta te digo ponía usted razón de la Solea no salía y cuando se la escuchaba pero muy poquito no vaya que se estén diez media horas cantando Solea sino una letrilla y se acabó bueno nos vemos hasta luego don José Antonio ¿qué hora hay por favor? cinco minutos bueno pues este comentario viene por lo que estoy diciendo por una carta que he recibido y este señor dice muchísimas cosas más y me dice esto que si tengo algún documento que aportar yo lo voy a decir otra vez yo no he conocido a Joaquín el de la Paula he puesto entrevistas con personas que lo han conocido no lo digo yo lo dicen ellos que Antonio Mairena lo defendía Joaquín el de la Paula que Antonio Mairena decía mucho que Joaquín que Joaquín que Joaquín bueno pues ya él con su eso pero yo nunca me he confesado con lo que decía Antonio Mairena me confesaba con muchísimas cosas porque cantaba muy bien pero que yo no estaba de acuerdo con las cosas que decía en muchísimas eso está clarísimo yo no diría nunca Juana oiga usted usted puede ser don pero si usted no lleva razón yo le voy a decir que no y me lo va a demostrar usted don José Antonio Granero nos vamos ¿qué hora es? menos 4 minutos